El arquero saca a Pistacho con la mano, centro de Marín, bombeado, va a saltar Corbalán, la pelota a la deriva, pecho y bomba de Milo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Joaquín Bogosian puso el secador, abrió el pie Y para limpiar el aire dijo la meto al lado del rincón Estaba habilitado, aparentemente sí, llegó Joaquín Bogosian De un remate que no iba al arco de cara al guardabaya Cisnero Y corrigió la trayectoria Bogosian para Carcenal que estaba haciendo mejor las cosas A los 7 minutos comienza a ganar en Perú, 1 a 0 Bogosian Hay un despeje corto de Inolopú, un disparo de Milo que se iba afuera Y así estaban Bogosian y Sánchez Otelo peleándose para meter el gol En principio habilitados, el asistente número 2, Francesco Lichacón Es el que da el ok para que Bogosian pueda gritar un gol válido Cambiándole el palo al arqueo Sacó la pelota Wilches El pelotazo hacia arriba para que llegue Marín Coloca al centro Marín La pelota la bollando, no pudo entrar el Sotelo Domina Wilches ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! Wilches la paró como si fuera Ronaldo el del Madrid La paró con una eficacia notable, aunque es zurdo más a Messi que Ronaldo Me hizo acordar y después la clavó contra el parante izquierdo Inatajable Arsenal Que está haciendo una faena extraordinaria Gana 2 a 0 en Perú Soñada, ¿eh? Cómo la agarró Wilches en el borde del área Aurich, mira De una pelota Llegada desde el costado Arsenal metiendo mucha gente en el área climbing Tu Tu ska Enterprise Si Tu 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 ' isations